Uruguay salía de la cancha junto a Rumania para disputar el segundo test match que enfrentaba estas selecciones. Había ganado Rumania 30-22 el domingo pasado y ahora Uruguay buscaba dar vuelta a este resultado. No empezaba Santi de la mejor manera. No, un inicio bastante complicado porque en esta jugada, los pocos minutos de inicio del partido, venía el trey penal y también la amarilla Ardau que lo dejaba a Uruguay con un jugador menos. Y bueno, era lejos de ser el soñado el inicio de Uruguay porque ya arrancaba 7-0 en los primeros minutos. Pero logra reponerse Gonza rápidamente el equipo de los Teros. Sí, a pesar del hombre menos que tenía, nosotros esperamos que lo tuviese que aguantar y a partir de estos movimientos muy bien generados, muy bien por las puntas, Rumania se vea un poco que tiene una falencia y Uruguay empieza a generar, meterse en campo contrario y generar puntos, sobre todo, y meterse en partido. Pero el equipo rumano demostró que a pesar de haber recibido una cantidad de puntos en pocos minutos en contra, logra rehacerse, reponerse e ir a buscar también pasar el frente nuevamente. Sí, porque este trey de Derecho Dos Santos que ponía a Uruguay en ataque, en ventaja, viene el trey del capitán rumano para poner muy pareja en las cosas, de lo que fue ese inicio que dijimos, muy parejo de muchas idas y vueltas, y luego acá Uruguay volvía a insistir sobre el gol rumano. Encontraba el espacio Armachea, veía el hueco, se mandaba y lograba apoyar un nuevo trey para Uruguay. Veíamos un primer tiempo entretenido, goleado por lo menos, Gonza. Sí, que termina muy parejo y acá en el inicio del segundo tiempo ya golpea a Uruguay con un excelente trey a partir de un lanzamiento de Lange que se juega rápido y con el trey de Andrés Villaseca que empezaba a marcar un poquitito el dominio que iba a terminar teniendo Uruguay en el segundo tiempo. Y en el cierre la patada de Felipe Berchesi para cerrar el triunfo de Uruguay en cifras de 26 a 20 y de esta manera entonces irse al descanso con triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!